Humberto, cobrando con fortaleza, golazo señores, taque, taque, golazo, golazo, goooool de Atlético Nacional, que bello gol, con pinturas toner, soberbio golazo de pinturas toner, pinta el futuro de Colombia Pinta con pinturas toner, con pinturas toner, pinta, 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 pinta tu vida Pinturas toner, pintan el futuro de Colombia Pinturas toner patrocina todos los goles del fútbol profesional colombiano Que buena presentación la de Humberto Mendoza, que arriesgó esa p...